Hoy en Docentes Magazine Arte y Cultura nos encontramos nuevamente en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Bucaramanga. Deslocalización es el nombre del proyecto curatorial para esta versión de la Bienal de la Ciudad en su Semillero 2017. Vamos a ver qué pasa en esta cuarta edición, cómo es el componente y tratar de charlar con algunos de los protagonistas del evento. Docentes Magazine Arte y Cultura. Y nos encontramos con uno de los protagonistas de la Cuarta Bienal de Bucaramanga, quien nos va a contar sobre su proyecto colaborativo y la importancia de participar en esta cuarta versión. Charlando con... Mi nombre es Sebastián Gómez, soy el encargado de dirigir el proyecto del colectivo Tres Perros. Es un colectivo que se inició ya hace dos años aquí en la ciudad, que busca tener un medio en el que se pueda difundir el arte que se mueve a través de los jóvenes. Entonces, actualmente nosotros realizamos una convocatoria a nivel abierta e internacional, donde recibimos propuestas de todo tipo. Ilustraciones, fotografías, collage, escritos, textos, poesía, también recibimos video y a partir de esa lanzamos un tema. El tema de esta edición se llamó Perros Callejeros y la idea era que todos los artistas trabajaran en torno a este tema. Y así, posteriormente, sacaron un fanzine sobre Perros Callejeros. Esta es la primera edición del colectivo. Participaron, en total recibimos 45 propuestas, 23 de ellas fueron escogidas. Hay propuestas absolutamente de Colombia, de todo el país. También tenemos propuestas a nivel internacional. El fanzine cuenta con ilustraciones, fotografías, cuenta con una gran variedad. La idea es que luego de esto lancemos otra edición a partir de otro tema completamente diferente y ya puedes ver qué va saliendo en el proceso. El fanzine, pues la idea es que sea algo completamente, o sea, que se pueda digerir muy fácil y que sea de fácil acceso. Entonces, estaremos, pues cualquier cosa, si ustedes quieren adquirir el fanzine, lo pueden conseguir por medio de nuestra página. Nos pueden buscar en Facebook, aparecemos como Tres Perros Colectivo o en Instagram que aparecemos como Que Mira Perro Fanzine. Ahí nos pueden encontrar y pueden enterarse de las próximas convocatorias, de lo que vamos a estar realizando, para que participen y se animen. Y pues darle muchísimas gracias a la Bienal por haber aprobado y haber apoyado este proyecto. Es un proyecto completamente diferente, algo muy, por decirlo así, un poco informal, pero que se ha logrado sacar de una forma muy positiva. Bueno, entonces, nada, disfruten el fanzine y gócenselo y bienvenidos y participen para la próxima edición. Muchas gracias. Bueno, ya saben, Perro Callejero es el proyecto o uno de los proyectos e ideas de este grupo colectivo joven que va a dar mucho de qué ladrar en Bucaramanga. Docentes Magazine Arte y Cultura. En esta primera sala encontramos algunos de los ejercicios artísticos realizados por los invitados a participar en esta versión de la Bienal. de Bucaramanga, podemos ver que es un ejercicio lúdico, pedagógico e invitando a todas las colectividades y artistas jóvenes de la ciudad. Entonces, hasta el 28 de octubre van a estar disponibles estas obras en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Bucaramanga. Los esperamos para que disfruten del arte joven de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.